Noche, presentan, Chilevisión Noticias. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a las noticias de este jueves 26 de agosto. Vivi, llegan noticias alentadoras desde el Ministerio de Salud, porque se acaba de anunciar en el sitio web del Ministerio de Salud que toda la región metropolitana pasa a fase 4 a partir de este sábado a las 5 de la madrugada. Toda la región metropolitana pasará a fase 4 a partir del sábado. Sin duda, una noticia alentadora teniendo en cuenta las buenas cifras de la pandemia. Sí, tenemos a Iván Carvajal porque estamos a la espera del informe donde se va a profundizar. Seguramente en esta decisión ya se han dado a conocer algunas cifras. Siempre los jueves un poquito más altas, pero seguimos con una positividad nacional de un 1,2 que sigue siendo bastante buena. Iván, ¿tú nos cuentas? Sí, ya está por empezar el reporte aquí en el Palacio de la Moneda, pero lo que ustedes decían, van a pasar 50 comunas de la región metropolitana a la fase de apertura. Eso es lo que se va a anunciar dentro de algunos momentos y eso significa que toda la región metropolitana va a estar en la fase de mayor libertad del plan Paso a Paso. Queda pendiente por ahora el acortamiento del toque de queda. Vamos ahora a escuchar de inmediato a las autoridades. Tienes espectadoras que se unen a esta transmisión y que nos escuchan y nos ven. En los últimos días estuve ausente, pero pude tomar contacto con muchas personas en una región cercana a la región metropolitana, muy rural, y realmente logré captar el apoyo y el acercamiento que tiene la gente a este punto de prensa que lo escucha con mucha atención. Y además el agradecimiento de la población, sobre todo a los avances que hemos tenido y al plan masivo de vacunación. De hecho, me vacuné en un CESFAM muy rural y quiero agradecer al CESFAM de Ijuelas por la excelente atención. Me tocó la dosis de refuerzo, obviamente. Y obviamente también la gente reconoce que ante mayores libertades que está teniendo la población de Chile, la población de la patria, como me gusta decirle, la gente entiende que también tiene que tener mayores responsabilidades. Así avanzaremos juntos derrotando a esta pandemia porque todavía no la hemos derrotado y este tema va a seguir pendiente por mucho tiempo. Hemos visto como países como Australia y Nueva Zelandia, que habían predicado el coronavirus cero o el cero coronavirus, no lo han logrado y están observando aumentos importantes de casos, tanto en Australia como en Nueva Zelandia. Agradezco también, como siempre, a los medios de comunicación y agradezco fundamentalmente a nuestro equipo comunicacional de La Moneda y del Ministerio de Salud que nos acompañan en estas transmisiones. A continuación, la subsecretaria Paula Daza dará a conocer un tema que nos interesa mucho y que ha tenido un gran avance, un gran progreso y que es el nuevo Fono TTA. Doctora Daza. Muchas gracias, ministro. Bueno, muy buenas tardes. Hoy día estamos en una buena situación sanitaria y hoy más que nunca la estrategia de testeo, chacería y aislamiento es fundamental. Es una herramienta que ha sido recomendada por la Organización Mundial de la Salud y es fundamental para detener la propagación del coronavirus. En Chile comenzamos a aplicar esta estrategia a mediados del año 2020 y la hemos ido reforzando, fortaleciendo durante todo este tiempo, ya que los distintos escenarios de la pandemia nos obligan a estar constantemente mejorando sus servicios y operación. Parte de ese reforzamiento tiene que ver con el lanzamiento que se ha hecho esta semana en todas las regiones de una nueva línea telefónica. Se trata del Fono TTA, cuyo número telefónico es el 800-371-900. Esta es una línea gratuita de ayuda ciudadana en donde las personas que llamen podrán resolver sus dudas en relación a la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. En esta línea telefónica se entrega información, por ejemplo, sobre qué hacer si un cercano dio resultado positivo, a dónde ir a testearse por búsqueda activa de casos. Además podrán solicitar orientación sobre licencias médicas relacionadas exclusivamente a COVID. En la línea telefónica entregamos educación y información concreta de todas las estrategias gratuitas de TTA que estamos otorgando la ciudadanía, como las residencias sanitarias, los testeos, dónde hacerlo. Es importante que sepan que las primeras medidas que se toman al momento de saber que uno es un caso confirmado, sospechoso o es un contacto estrecho, son fundamentales para poder frenar la cadena de contagio del coronavirus. Es por ello que es tan relevante que se conozcan dichas medidas y si hay dudas, utilicen este canal para poder resolverlas. Para eso hemos creado el Fono TTA, para que detengamos todos juntos esta pandemia. Ahora que los números de esta pandemia nos acompañan en un escenario en donde tenemos a la mayoría de las comunas en apertura, es cuando más debemos cuidarnos y ser muy responsables. Es por eso que los invito a que si tienen alguna duda que está relacionada con el testeo, la trazabilidad y el aislamiento, llamen al Fono TTA 800-371-900 para poder orientarlos y ayudarlos durante todo este periodo. Muchas gracias, Ministro. Muchas gracias, doctora Daza. A continuación vamos a escuchar la situación sanitaria del día. El crecimiento de casos acumulados en los últimos siete días por cada 100.000 habitantes muestra una disminución de un 91% a nivel nacional. Además, los fallecimientos confirmados en la media móvil de siete días también muestra una disminución del 69%. Son cifras muy alentadoras. Sin embargo, como ya lo hemos dicho muchísimas veces, no debemos bajar los brazos, debemos seguir luchando en contra del coronavirus. Además, el crecimiento acumulado de pacientes ingresados a las unidades críticas, unidades de cuidado intensivo, en la media móvil de siete días también observamos una disminución acumulada del 88%. Para la media móvil de siete días, por ejemplo, el 14 de abril del 2021 ingresaban 243 pacientes a las unidades de cuidados intensivos y actualmente, para la media móvil actual, solo están ingresando 29 personas a las unidades de cuidados intensivos. 12 regiones tienen una positividad de la PCR menor o igual a 1% y la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de menos 17% para siete días y menos 28% para 14 días. Es decir, seguimos con una curva descendente, pero no podemos dejar de preocuparnos porque Chile no es solo algunas regiones, Chile está compuesto por territorios y en esos territorios hay algunas comunas que nos preocupan profundamente y las voy a nombrar porque espero que haya gente de esas comunas que nos estén escuchando. La comuna de Navidad está en una situación que nos preocupa y que puede que retroceda si no se toman las medidas necesarias a nivel comunal, a nivel de la población, no solamente de las autoridades sanitarias. La comuna de Cañete también muestra un retroceso muy importante y un avance en la cantidad de pacientes infectados. La comuna de Puerto Octay, muchas veces he hablado con la alcaldesa de Puerto Octay y desgraciadamente aquí quiero mandarle una nota de alerta porque su comuna muestra un aumento importante de casos. Y por último, a pesar de que Aysén se ha comportado muy bien en el último tiempo, Coyhaique muestra un avance importante en el número de casos positivos. Así que, a ponerse las pilas, Navidad, Cañete, Puerto Octay y Coyhaique y obviamente seguir con el plan de vacunación que a nosotros nos interesa muchísimo, pero no basta solo con la vacunación. Hay que insistir en el lavado de manos, distanciamiento físico, el uso de la mascarilla, la ventilación, que es muy importante, mantener los aforos, mantener, digamos, el respeto por el toque de queda en los lugares donde tenemos toque de queda hasta las 12 de la noche y sobre todo predicar con el ejemplo. Yo creo que es muy importante que los mayores eduquen a los niños, que los profesores eduquen a los alumnos y sobre todo pensar que son nuestros adultos mayores los que más pueden sufrir si no respetamos las normas. Ya lo dije, países en los cuales se privilegió el coronavirus cero, pero que vacunaron muy poco, como Nueva Zelanda, que solo tiene un 20% de población vacunada, están observando un aumento muy importante de sus casos. Chile, en cambio, ha practicado ambas estrategias paralelamente, vacunar en forma masiva, somos el segundo país en este minuto de Latinoamérica, muy por debajo de Uruguay, con la mayor tasa de vacunación, pero hemos mantenido las medidas de lavado de manos, distanciamiento, mascarilla, ventilación, respeto con las normas sanitarias. Así que les pido que sigamos en esa línea de trabajo y vamos a seguir obteniendo buenos resultados. A continuación, el subsecretario Alberto Duñac dará a conocer los avances y retrocesos del Paso a Paso Nos Cuidamos. Muy buenas tardes. En relación a los cambios del plan Paso a Paso, podemos señalar lo siguiente. Como siempre, es importante recordar que estas modificaciones, en el caso del día jueves, comienzan a partir del día sábado a las 5 de la mañana. Avanzan a preparación a partir de este sábado en la región del Maule, la comuna de Pelarco. Avanzan a apertura inicial a partir del sábado 28 de agosto a las 5 de la mañana en la región de Valparaíso, las comunas de Petorca, Santo Domingo y Papudo. Y en la región del Bío Bío, la comuna de Tucapel. Avanzan a apertura inicial en la región metropolitana todas las comunas de la región. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretario Duñac. Bien corta los anuncios del Paso a Paso. Avanzan a fase 4. Apertura inicial. Apertura inicial toda la región metropolitana. Con respecto al avance que hemos tenido en el Plan Nacional e Intensivo de Vacunación, podemos anunciar que han seguido llegando vacunas a Chile y van a seguir llegando vacunas a Chile gracias justamente al trabajo premonitorio que tuvo el presidente de la República, Sebastián Piñera, en conjunto también con otras autoridades como el subsecretario de Relaciones Exteriores, encargado de Economía. Y puedo anunciar que para esta semana, del 30 de agosto, van a llegar 312.000 dosis de Pfizer. Para la semana del 6 de septiembre, 299.000 dosis de Pfizer. Para la semana del 13 de septiembre, 299.000 dosis de Pfizer. Y para la semana del 20 de septiembre, 299.000 dosis de Pfizer nuevamente. Es decir, aproximadamente 1.200.000 dosis de Pfizer entre el 30 de agosto y el 20 de septiembre para seguir con nuestro programa de vacunación. Mañana viernes 27 de agosto recibiremos además 2 millones de dosis de vacuna Sinovac y en la semana del 30 de agosto vamos a recibir 612.000 dosis de AstraZeneca. AstraZeneca es la vacuna que estamos colocando principalmente como dosis de refuerzo y ha demostrado una excelente respuesta inmunitaria a los pocos días de ser colocada y una excelente respuesta en contra de la variante Delta. Y la semana del 30 de agosto también vamos a recibir AstraZeneca por medio del mecanismo COVAX con una cantidad de 328.800 dosis, o sea, prácticamente un millón más de dosis de AstraZeneca que nos va a servir para seguir vacunando a los menores de 55 años. Hasta el momento Chile lleva vacunada a 13.672.781 personas con una dosis lo que equivale al 89,95% de la población objetivo vacunada con primera dosis o dosis única. Nosotros habíamos fijado como meta 80%, muchos especialistas ahora están pidiendo el 90%, nos falta 0,05% para lograr llegar al 90% y obviamente que seguiremos avanzando porque vamos a seguir vacunando. Con dos dosis, es decir, con inmunidad completa, hemos vacunado a 12.882.448 personas que han completado su vacunación lo que llega a la cifra o al porcentaje de 84,42% de la población que ha completado su esquema de vacunación. Ayer revisé los datos de Our Warning Data. Chile es uno de los primeros países del mundo que tiene esta tasa de vacunación de esquema completo, 84,42% y además de eso hemos agregado la dosis de refuerzo y hasta el día de ayer en la tarde habíamos colocado un millón ciento veintiséis mil ciento sesenta y tres dosis de refuerzo para adultos mayores. Esto realmente es un orgullo para el Ministerio de Salud, un agradecimiento a los a las ambas subsecretarías redes y salud pública un agradecimiento a la atención primaria a las alcaldesas y alcaldes que nos han colaborado en esta campaña masiva de vacunación de refuerzo para los adultos mayores. Sabemos que con esta vacuna rápidamente a los catorce días obtiene un aumento enorme de los anticuerpos y eso además se acompaña de una muy buena respuesta en contra de la variante delta así que estamos muy contentos con esa campaña de refuerzo. A continuación vamos a escuchar las preguntas de la prensa por favor primera pregunta. Hola Ministro ¿cómo está? Buenas tardes autoridades. Lo primero es respecto al anuncio de esta fase 4 en toda la región metropolitana pensando por ejemplo los aforos que cambian hay unas reglas ¿verdad? Y por ejemplo se habla de cuando los públicos quiero hablar de los eventos masivos cuando los públicos son con y sin interacción ¿a qué se refiere y qué va a estar permitido y hasta cuántas personas a partir de este día sábado en todas las comunas de la región metropolitana? Y lo segundo Ministro usted mencionaba respecto a la variante delta le queríamos preguntar actualizar la situación de la variante delta ¿cuántos casos hoy día hay confirmados? ¿cuántos son de transmisión comunitaria? Y algo muy importante Ministro ¿dónde están localizados estos casos? Hablo en cosas generales se lo pregunto porque ya están permitidos los viajes interregionales se está fomentando de hecho el turismo nacional para el 18 de septiembre quizás sería bueno que las personas supieran en qué regiones en qué zonas en qué comunas por ejemplo hay transmisión comunitaria de la variante delta Muchas gracias por las preguntas en realidad nosotros pensamos que tenemos que mantener la alerta ante la variante delta y es por eso que hay un control estricto en el aeropuerto o en algunas otras fronteras pero especialmente en el aeropuerto para controlar y testear a todo aquello que a toda aquella persona que quiere ingresar y reconocemos que si en algún momento hubo dificultades en este momento el aeropuerto está funcionando en forma muy eficiente pero las personas que ingresan a Chile tienen que entender justamente que nuestra preocupación es mantener a raya el ingreso de esta variante le cederé la palabra a la doctora Paula Daza que contestará con más detalle y en extenso sus otras preguntas muchas gracias bueno con respecto a la situación de la variante delta nosotros hemos venido trabajando desde julio fortaleciendo principalmente la estrategia de fronteras protegidas el testeo tanto de antígeno como PCR en todos los puntos de entrada en el aeropuerto y en los puntos terrestres y en ese sentido con respecto a la variante delta hemos encontrado hasta la fecha hemos aumentado la secuenciación en nuestro país en un 20% en el último mes y hemos encontrado 322 casos con variante delta de los cuales el 63% son viajeros el otro porcentaje son comunitarios y en ese sentido el mayor porcentaje de ellos se ocupa están en la región metropolitana en las regiones donde nosotros tenemos variante delta en este momento comunitarios es en la región de Arica son 3 casos en la región de Tarapacá también tenemos en Antofagasta un caso tenemos bueno en la región de Valparaíso un caso principalmente la mayoría en la región metropolitana en la región de O'Higgins en la región de la Araucanía en la región de los ríos y en la región de los lagos tuvimos un brote hace una semana atrás en la región de Magallanes pero hoy día esas personas ya terminaron el proceso y no se han vuelto a encontrar casos comunitarios sabemos que en la medida que aumentemos el testeo de secuenciación pero también el testeo con PCR de variantes vamos a encontrar más casos así que la idea es seguir fortaleciendo la estrategia de búsqueda activa de casos con PCR de variantes para poder aislarlos oportunamente y también a sus contactos estrechos en relación a las medidas sanitarias que estamos tomando principalmente acá lo más importante en esta buena situación sanitaria es el testeo por lo tanto estamos saliendo a fortalecer con distintas estrategias de testear haciendo búsqueda activa de casos para poder mantener obviamente los números que tenemos hoy día muchas gracias otra pregunta le quiero consultar respecto a los aforos porque si la región metropolitana concentra la mayor cantidad de los casos delta y ahora toda la región va a estar en fase 4 con posibilidad por ejemplo de eventos hasta mil personas incluso 5 mil personas ¿no es un riesgo tomar esa decisión? bueno con respecto a la situación sanitaria y a las medidas que nosotros vamos tomando vamos tomando en relación a distintos parámetros uno de los parámetros importantes es la incidencia en la región metropolitana es de las regiones que tiene la incidencia más baja en todo nuestro país estamos con una positividad de 1 y menos del 1% o sea de cada 100 exámenes que estamos buscando uno sale positivo por lo tanto estamos en una buena situación sanitaria también hay que recordar que una de las cosas importantes que hemos ido avanzando es en la vacunación y los aforos en las distintas etapas tanto en preparación como en la etapa de apertura inicial son mayores en las acciones con interacción para aquellas personas que están con su pase de movilidad es decir tan vacunada sabemos que el riesgo de enfermar gravemente es menor por lo tanto el paso a paso y la apertura inicial obviamente tienen ciertos resguardos tienen aforos estamos con un toque de queda y estamos con otras medidas sanitarias que nos permiten controlar aquí lo más importante sigue siendo mantener las medidas de autocuidado y respetar los aforos y respetar el distanciamiento físico en cada una de estas medidas sabemos que las medidas hay aforos mayores en aquellas actividades que no tienen interacción por lo tanto hay aforos en relación a la cantidad de personas que pueden estar adentro en apertura inicial uno a cada 8 metros cuadrados cuando no hay interacción con una distancia de un metro con mascarillas por lo tanto mantener esas medidas son fundamentales para poder resguardar el control de la pandemia muchas gracias doctora Daza siguiente pregunta hola ministro autoridades como están queríamos saber qué ha sucedido con el avance de la vacunación para los adolescentes a principios de junio el Minsal anunció que jóvenes entre 17 y 12 años comenzarían a ser inoculados con la vacuna Pfizer sin embargo la última vez que se actualizó el calendario para este grupo etario fue en la semana entre el 19 y el 25 de julio cuando se aplicó la primera dosis a personas de 14 años existe debido a los estudios que están apareciendo de que la vacuna Sinovac también puede ser autorizada en ese grupo etario por lo tanto tenemos también esa posibilidad y yo acabo de anunciar también que el 27 de agosto es decir mañana nos llegan dos millones más de dosis Sinovac así que esperamos que en septiembre reinicimos la vacunación con ese grupo etario para poder obviamente protegerlos sabemos que los niños no sufren enfermedades graves pero pueden ser reservorios de la del del coronavirus y obviamente tener la capacidad de transmitirlo a los adultos ahora hemos observado que en otros países si hay un aumento de casos en niños y recordar también que existe el síndrome de inflamación que sufren algunos niños con al estar infectados con este virus así que estamos preocupados y seguimos preocupados por ellos y como le digo en septiembre sí o sí vamos a vacunarlos perfecto ministro una última consulta muy chica respecto de eso los estudios que se están haciendo con la dosis Sinovac se puede tener una fecha más o menos estimativa de cuándo se podría empezar a vacunar con Sinovac a los menores de 18 o 12 el grupo que está estudiando la universidad católica es incluso para niños menores ese estudio ya se inició el doctor Calergis ha informado a la subsecretaria de salud pública que prontamente probablemente a fines de septiembre vamos a tener ya las primeras respuestas con respecto a la respuesta inmunitaria que están teniendo esos niños la inscripción se hizo a través de una página web por la información que nosotros tenemos hubo un gran gran interés en inscribirse hay que recordar que se necesita la autorización de los padres o tutores padres, madres o tutores de estos niños pero el interés ha sido enorme el estudio está en marcha nosotros informaremos como lo hemos hecho siempre con mucha transparencia en el momento mismo en el cual tengamos algún dato interesante para que ustedes como periodistas lo conozcan y lo puedan difundir a la población chilena muchas gracias ¿cómo está ministro? subsecretarios buenas tardes Karina Zúñiga periodista Canal 13 ya que toda la región metropolitana avanza a fase 4 no se produce cierta dicotomía que se entreguen mayores libertades pero esto entendiendo que todavía se mantiene el toque de queda a las 10 de la noche ¿cuántas personas faltan todavía para que se vacunen y cuándo estiman ustedes que esto podría cumplirse? muchas gracias Karina la doctora Paula Daza dará respuesta a su pregunta bueno el toque de queda como lo hemos dicho varias veces tiene que cumplir dos requisitos para que avance a las 12 de la noche uno es la incidencia que la región metropolitana tenga menos de 150 y eso ya lo ha logrado lo segundo es alcanzar una cobertura de un 80% al día de hoy en la mañana o sea hasta el día de ayer en la tarde tenemos que vacunar 18.500 personas para alcanzar ese 80% y acá quiero hacer un llamado a las personas que viven en algunas comunas que tienen menos de un 70% de cobertura con la segunda dosis Estación Central Independencia Santiago La Pintana Recoleta y Puerto Alto son comunas que tienen una cobertura de menos de 70% y es muy importante que aquellas personas que ya les ha correspondido su segunda dosis lo hagan ¿por qué? porque sabemos que es importante que ellos terminen su proceso de vacunación para alcanzar la inmunidad Nosotros pensamos que como hemos venido viendo esta semana hace unos días atrás yo iría el día lunes pasado nos faltaban más de 50.000 personas 55.000 personas probablemente vamos a poder avanzar entre lunes y martes a las 12 de la noche si alcanzamos ese número de vacunación que esperamos se logre en estos días Subsecretaría y en ese mismo sentido estas 18.500 personas ¿cuál es el perfil de ellos? ¿quiénes son los rezagados? ¿qué edades tienen? ¿son más mujeres? ¿hombres? A ver en general el mayor porcentaje son personas jóvenes entre los 18 y los 29 años la cobertura más baja se ve en algunas comunas en relación a estas edades Santiago Independencia La Pintana Estación Central y Recoleta son las comunas que tienen una cobertura bajo el 60% por lo tanto en general son personas jóvenes que se colocaron la primera dosis y no han ido a colocarse la segunda dosis también nosotros contamos en estas comunas tenemos vacuna CanSino que es una vacuna que se coloca una sola vez por lo tanto también podemos colocar CanSino aquellas personas que aún no han iniciado su proceso de vacunación Muchas gracias doctora Daza última pregunta Sí, como están muy buenas tardes Ministro es recomendable dado el actual escenario que tenemos positivo por cierto en cuanto a casos retomar la normalidad de aquellas actividades oficiales del 18 de septiembre estoy pensando por ejemplo en la parada militar en los Tedeum en la gala que también se hace por esos días Bueno obviamente que si nosotros cumplimos con las normas sanitarias con los aforos con los distanciamientos con el uso de mascarillas hay algunas actividades que sí se podrán retomar el presidente está preocupado por este tema y le ha encargado a la nueva subsecretaria de prevención del delito y a la doctora Paula Daza que se encarguen de estos temas así que le voy a dar la palabra a la doctora Daza Bueno sí con respecto a las actividades que tenemos para las fiestas patrias actividades como el Tedeum y también sabemos que es muy importante la parada militar nosotros hemos hecho un trabajo en relación al Tedeum hoy día hay un protocolo que está en relación al paso a paso que describe el número de personas que puede actuar puede estar en una persona en un evento religioso ya sea en preparación o apertura inicial si nos mantenemos en apertura inicial el número de personas que puede estar es bastante mayor con un aforo de cada uno cada ocho metros cuadrados y se está trabajando junto al Ministerio de Defensa el Ejército un protocolo sanitario para la actividad militar para la actividad de la parada de militar que es en el 19 de septiembre por lo tanto se está junto a ellos trabajando un protocolo que esperamos poder realizar actividades como esta si las condiciones sanitarias se mantienen como son hoy día muchas gracias doctora Daza con esto vamos por finalizado el reporte de hoy día me escribió la ex alcaldesa de Puerto Octay dice que hay una nueva autoridad que no la conozco así que el mensaje no va para la ex alcaldesa sino que va para la nueva autoridad que ojalá se preocupe obviamente de controlar ese aumento de casos que está ocurriendo en esa comuna gracias a la prensa bueno ahí entonces el balance de las autoridades hay una información que es la más relevante que la adelantábamos de hecho que es que la región metropolitana avanza toda a fase 4 esto es a partir del día sábado 5 de la mañana no hay cambios eso si en el toque de queda se mantiene a las 22 horas porque hay 18 mil 500 rezagados que falta que se vacunen para que se pueda hacer esa modificación sin duda también que es destacable que un 84% de la población en nuestro país tiene su esquema completo y se han puesto un millón 126 mil dosis de refuerzo a un costado de la pantalla también las cifras entregadas durante la jornada del día de hoy Carlos Greich ya lo contábamos esta mañana el gobierno de Estados Unidos lo había advertido vamos a ir a otra información porque un robo con violencia y con intimidación se produjo durante esta madrugada en la comuna de la Florida la pareja estaba durmiendo mientras ocurre este hecho vamos a conocer más detalles tenemos ya el contacto con Max Freak para que nos amplíe Max hola Vivi muy buenas tardes si un robo muy violento que ocurre en la comuna de la Florida en el pasaje en Ancagua donde incluso cámaras de seguridad captan el momento en el cual llegan tres delincuentes en este vehículo y rápidamente estacionan este automóvil frente a un domicilio que presume incluso la víctima pueden haber estado dateados él no sabe con qué porque la verdad no dice no tener grandes especies de valor en su casa lo cierto es que tras saltar una reja de un vecino acceden a su domicilio y aparentemente habrían entrado por una ventana forzando esto él se encuentra con los delincuentes ya dentro de su casa cuando siente ladrar a un perro y es en ese contexto en el cual es inmediatamente amenazado con un arma de fuego amenazas evidentemente de muerte primero le decían que entregara la droga después que entregara dinero, joyas él decía que no tenía nada de eso que no sabía por qué estaban al interior de su casa y ahí comienza la pesadilla del dueño de esta morada que finalmente accede a todas las solicitudes de los delincuentes de entregar especies de valor tenía relojes notebooks dice que se queda sin sus herramientas de trabajo para poder estar en su casa en esta pandemia y poder trabajar y es en este contexto en el cual los sujetos permanecen cerca de media hora al interior del domicilio tras esto cargan todo en un vehículo de la propia víctima y proceden a escapar desde este lugar según vecinos residentes del lugar y la propia víctima son varios ya los atracos similares ocurridos en este sector de la Florida un sector según cuentan los residentes muy tranquilos pero que de noche al parecer tiene poca vigilancia porque ahí es cuando los delincuentes ingresan a las casas ubicadas en esta villa vamos a escuchar precisamente declaraciones de la víctima que cuenta estos minutos traumáticos cuando le tocó enfrentar a estos delincuentes que lo amenazaban constantemente de muerte con armas de fuego escuchemos en segundo entraron a la habitación empezaron los gritos pero los gritos no escandalosos seguramente los personajes estaban no querían llamar mucho la atención de los vecinos tirate al suelo tirate al suelo en eso empiezan a aparecer las armas y ahí dije yo esta cuestión es muy gay el tipo me dijo uno de los chicos me dijo que mirara el arma que tenía la bala pasada en sus términos como se maneja no me acuerdo ahí veo y veo el arma aquí apuntándome entre eso me decían dónde está la droga dónde está la droga y yo padre no fuimos ni marihuana después dónde está la plata no tengo plata en efectivo la joya qué joya compadre hay unos relojes ahí en el velador eran niños de 17 años bueno un relato realmente dramático de esta víctima que en todo momento había en riesgo su vida cuando era intimidado con estas armas de fuego él decía que además en otra pieza de esta casa estaba su pareja y él temía que le hicieran algo a ella también afortunadamente los delincuentes solamente les quitaron los celulares para que no se pudieron comunicar con la policía o pedir ayuda a vecinos que a esa hora no escucharon ningún ruido estos delincuentes fueron sumamente sigilosos para sustraer todas las especies desde esta casa y llevárselas en un auto de la propia víctima que aún no ha sido ubicado según esta persona el avalúo del robo total debe ser cercano a los 30 millones de pesos y dice que si bien son especies materiales le daba mucha rabia porque él dice que trabaja duro para poder tener todo eso y lo pierde de un rato para otro junto también con la sensación de seguridad que tenía en su casa y que también la pierde con este violento robo que se produce ayer de madrugada vamos a escuchar declaraciones de la PDI que llegó a hacer los peritajes para poder encontrar huellas y las propias cámaras de seguridad para poder identificar a los autores de este violento robo que se produce durante esta madrugada en la comuna de la Florida una vez llegando al lugar tomamos contacto con la víctima ratificó los hechos denunciados de que tres sujetos habían ingresado a su domicilio a eso de las 5 de la mañana se lo habrían amenazado con armas de fuego sustrayendo diversas especies entre ellas un vehículo de propiedad del denunciante posteriormente los sujetos se retiran del lugar y realizan la respectiva denuncia lo que manifiesta la víctima no habría habido agresiones solamente intimidación con las armas de fuego aproximadamente 7 millones de pesos inicialmente contabilizando el auto contabilizando el vehículo bueno un robo muy violento y que seguramente va a hacer pensar a estas familias si siguen en este lugar nos decían que ellos arriendan esa casa y lo más probable es que esta sensación de temor que les dejó este robo con intimidación les va a hacer tomar la decisión de cambiarse de este lugar en general los residentes dicen que el sector de día es muy tranquilo que se puede pasear tranquilamente por ahí pero al parecer esta situación cambia de noche e incluso unas alarmas comunitarias que han sido facilitadas por la propia municipalidad no habrían dado el resultado que se espera que es poder avisar en caso de que se sufra alguna emergencia no solamente un robo sino que cualquier otro tipo de incidente pero nos decían los vecinos que lamentablemente estas alarmas todavía no están en funcionamiento y han tenido que hacer uso de métodos de seguridad propios como cámaras de seguridad botones de pánico pero en este caso no fue posible activar nada de eso porque los delincuentes ingresaron tan rápido que ni siquiera le dieron tiempo a las víctimas para pedir ayuda escuchemos lo que dicen residentes de este sector que creen que es tranquilo pero si bien eso es en el día durante la noche se han dado robos no solamente en casas sino que también a vehículos que están estacionados en este pasaje escuchemos a todos le han robado de repente así pocas cosas han entrado a la casa o roban desde afuera los autos de repente los autos en todos los lados se instalaron una cámara pero esta da vuelta al otro lado entonces nos sirve mucho digamos en este momento pero han instalado cámaras así a los vecinos o sea con alarmas esas que suenan a cada parte ¿qué funciona? muy poco si a la vuelta habían robado otra vez en ese pasaje de ayer han entrado a robar estaban durmiendo la pareja un matrimonio un joven estaban durmiendo y entraron al dormitor incluso bueno ese robo del cual daba cuenta esta vecina era otro asalto anterior también ocurrido en el mismo sector así que los vecinos lo que piden es un poco más de vigilancia y que evidentemente puedan contar ya con estas alarmas comunitarias que si bien han sido instaladas aún no están en funcionamiento si que esto es fundamental también antes de hechos que siguen sumando violencia y situaciones que una pareja no podía entender de que era efectivamente lo que se le estaba pidiendo en este robo ocurrido en la Florida muchísimas gracias Max que estés muy bien bueno y de la Florida nos vamos a la reina con otro asalto vamos a ver las imágenes miren lo que ocurrió anoche en esa comuna de la capital donde una mujer regresaba a su casa y fue violentamente asaltada una encerrona que le hicieron a la mujer que volvía a su casa como ven ahí en imágenes y esos dos sujetos que aparecen ahí en pantalla aparentemente iban paseando por el sector pero no deciden retroceder y finalmente atacar a la víctima Patricio Angulo nos tiene los detalles Pato ¿cómo estás? Hola Roberto buenas tardes resumiste muy bien esta historia que ocurre en la comuna de la reina un violento portonazo que afecta a esta mujer de aproximadamente 60 años un singular robo puesto que aparentemente estos sujetos no estaban armados esta mujer iba llegando a la casa de sus padres en el sector oriente de la capital calle Loreley cerca de las 7 de la tarde y esto queda registrado en las cámaras de seguridad donde ustedes ya observan la dinámica de cómo ocurren estos hechos en donde se observa a estos dos sujetos que van caminando tranquilamente la mujer que baja de este vehículo en Volkswagen T1 no le llama mayormente la atención la presencia de estos sujetos tranquilamente abre la puerta y ahí es en ese instante una vez que estos sujetos pasan incluso detrás de ella que estos dos tipos estos dos delincuentes aparentemente realizan alguna coordinación y posteriormente abordan a la víctima a quien la intimida la toman por el cuello y lo singular lo que yo le he señalado aparentemente no estaban armados le sustraen la llave de este vehículo para posteriormente robarlo y huir en él y se realiza ya la denuncia correspondiente para poder dar con la ubicación de estos sujetos y así poder recuperar también este vehículo que es lo que ocurre con esta mujer logra ingresar a esta casa sufre este tremendo shock luego de haber sufrido este violento robo pero aparentemente sin lesiones sin heridas vamos a escuchar tenemos declaraciones sobre lo ocurrido ayer en la comuna de la reina abre la puerta y sorpresivamente la abordan dos tipos que venían caminando por la vereda y le piden bueno le piden le gritan etc que entreguen las llaves del auto inesperado yo estaba dentro de la casa y empecé a escuchar gritos y salimos corriendo y está bueno ya estaba mi cuñada dentro y choqueamos no es fácil ahí empezamos a mirar las cámaras y vimos lo que había pasado tenían dos personas caminando desde la esquina normales comunes y corrientes un par de jóvenes bueno ese es el testimonio de los familiares de esta mujer recordemos ella llega a este domicilio a visitar a sus padres cuando es víctima de este violento robo un robo como insistimos aparentemente no estaban armados estos delincuentes se realiza la denuncia es muy importante además las imágenes con las que cuenta este domicilio puesto que permite además establecer ya una dinámica posteriormente estas imágenes son de suma relevancia para esta investigación para poder dar con estos sujetos que es lo que ha ocurrido hasta ahora esta denuncia está en manos de la PDI de la brigada de investigación criminal y ya al menos se ha dado cuenta que este vehículo ha sido encontrado y recuperado pero no han sido encontrados los delincuentes este vehículo fallado en la comuna de la granja donde ya se están realizando los peritajes respectivos a ver si es que al interior de este vehículo puede levantarse alguna evidencia alguna huella que permita conducir a la identidad de estos dos delincuentes que cometen este violento portonazo y que afecta a esta mujer de unos 60 años vamos a escuchar que es lo que ha señalado la policía de investigaciones sobre este robo la víctima venía a la casa de sus padres acá en comuna de la reina calle Loreley aproximadamente a las 18.50 horas dejó estacionado su vehículo Volkswagen Tijuana frente a la casa de su padre al bajarse abre la puerta de acceso y dos sujetos la abordan por la espalda y le arrebatan las llaves que tenía en su mano sustrayéndole el vehículo y dándose a la fuga en dirección desconocida bueno hay una investigación entonces Roberto que apunta a dar con la identidad de estos sujetos poder encontrarlos y así detenerlos y ha sido recuperado este vehículo marca Volkswagen modelo T1 aparentemente se encuentra en buen estado por lo tanto ya va a poder ser entregado posteriormente a la víctima que le fue sustraído ayer de manera muy violenta afuera de la casa de sus padres así es Pato muchas gracias por la información bueno ya estamos de regreso y se ha generado una discusión en torno a un estudio de la asociación de AFP que plantea entre otras conclusiones que si es que este cuarto retiro avanza escuche bien porque las mujeres de 45 años podrían sacrificar de 45 en adelante cerca de un 77% de subvención vamos a conocer más de este análisis que se ha hecho Javier Espinosa tú nos cuentas ¿cómo estás Javier? hola Javier hola Vivi hola Roberto claro y suena tremenda esa cifra no más de 70% de pérdida en la pensión en el caso de concretarse un cuarto retiro para algunas de las mujeres las mujeres son otra vez como muchas cosas las más afectadas en este caso en materia previsional en cuanto a la proyección de las pensiones ¿quiénes son esas mujeres que perderían tan alto porcentaje como un 77% de su pensión? bueno son básicamente mujeres que además de no tener una renta una renta muy importante muy grande ser de los estratos quizás que tienen menores ingresos son quienes además presentan las más extensas lagunas previsionales como se le llaman a estos periodos sin cotización entonces se hace una tabla con diversos cálculos según la cantidad de años sin o de tiempo sin remuneración sin cotización sin cotización y nada más dependiendo de los sueldos de cada una de las personas así es como se llega a que en el caso de algunas mujeres por ejemplo podrían perder hasta el 77% de su pensión es un informe que emitió la asociación de AFP en un nuevo informe los emiten habitualmente pero esta vez con proyecciones y con cálculos y que ha generado distintas reacciones también por supuesto que en Valparaíso puntualmente en el congreso de nuestro país donde durante estos días se está discutiendo precisamente el proyecto o los proyectos unificados para permitir un cuarto retiro desde los fondos de pensiones este informe establece además bueno lo que ya es de público conocimiento que son las mujeres las más afectadas uno porque deben jubilar antes tienen menos tiempo para acumular fondos ahorros para su pensión y además porque debido a que cuando nacen sus hijos no pueden trabajar algunas de ellas presentan estas llamadas lagunas previsionales conversamos de todas formas con mujeres también con hombres porque este informe además apunta a que las personas de menores ingresos van a ser las más afectadas con su futura pensión conversamos con ellos durante esta jornada escuchemos a continuación sus impresiones respecto a este cuarto retiro basándose un poco en este contexto que da la situación de AFP yo creo que el que tiene es sacarlo que lo saque si es que se puede si no como hacemos los ciudadanos respetamos las leyes ¿y usted cree que efectivamente puede afectar las pensiones del futuro de las personas sacar dinero ahora? yo creo que sí que afecta porque si yo tengo un dinero y ahora tengo menos es lógico que afecta lo único que las personas hoy día quieren hoy día el dinero no lo quieren mañana el problema el problema es ahora y hay mucha mucha gente que no tiene como subsistir día a día y no tiene como solventar sus gastos tienen muchas deudas y la única forma que tienen para poder salir adelante es recurrir a su plata lo que yo alcancé a hacer estando de años estando de años digamos criando hijos hice esos periodos sin cotizar que no se llaman lagunas periodos sin cotizar entonces ahí las mujeres somos bastante castigadas y luego de eso que pasa el cálculo que yo había sacado es que voy a caer en la pensión básica solidaria con mi plata o sin ella hay mucha gente así no nos miden nuestra renta pero no miden nuestras deudas entonces somos una clase media media endeudada ¿y tú hiciste retiro por ejemplo? sí si he hecho mi retiro y si viene un cuarto retiro voy a hacer el retiro también porque me sirve hoy más estando en mi bolsillo que puedo hacer por ejemplo pagar deuda hacer algo en mi casa pagar claro hay muchas personas y muchas mujeres con las que conversamos durante esta jornada que nos decían que de todas formas prefieren un cuarto retiro a tener una cantidad muy baja de recursos de ahorros dentro de las AFP sin poder entonces obtener o acceder a una futura pensión que sea digna y que sea beneficiosa para ellas por lo mismo prefieren tener esos montos de una vez en sus bolsillos en vez de tenerlos alojados en las AFP y para completar un poco este cálculo que entrega la asociación de AFP por ejemplo las mujeres que tienen un sueldo por ejemplo o un ingreso imponible de 350 mil pesos por ejemplo y que solamente cotizaron durante el 25% de su vida laboral ellas son las que ven van a podrían ver reducida su futura pensión en un 77% claro cotizando solamente el 25% de su vida laboral pero si cotizaran el 100% de su vida laboral ganando 350 mil pesos y optando a los cuatro retiros su pensión solamente bajaría en un 26% escuchemos a continuación al diputado Jorge Durán autor de una de las iniciativas de retiro de cuarto 10% que yo invito a todos los actores a transparentar realmente el perjuicio que causaría un cuarto retiro para las futuras jubilaciones yo insisto que el problema de fondo es sacar adelante la reforma de pensiones hoy en día más que hablar de los perjuicios del cuarto retiro el problema es la reforma actual que permite que de la noche a la mañana un chileno tenga pérdidas de 3, 4, 7, 10 millones y nadie dice nada una tabla de mortalidad mentirosa que habla hasta los 110 años cuando todos sabemos que eso no es real eso realmente es un perjuicio para las pensiones de miles de chilenos hablábamos recién qué pasa con estas mujeres de un ingreso imponible de 350 mil pesos que solamente cotizan durante el 25% de su carrera laboral esa futura pensión si es que se concreta este cuarto retiro podría caer en un 77% qué pasa con los hombres en el caso idéntico si es que tuviesen ingresos de 350 mil pesos durante el 25% de su vida laboral cotizaron también caería en el caso de la mujer el 77% en el caso de los hombres 72% bueno de esta forma la asociación de AFP intenta quizás ejercer cierta presión hacia los parlamentarios que están durante estos días discutiendo precisamente esta iniciativa de un cuarto retiro de un 10% desde las AFP y además en estas tablas bueno se asegura que las personas de menores ingresos y además con mayor cantidad de tiempo sin cotizar son los que van a ver más afectada su futura pensión si es que se concreta este cuarto retiro de 10% escuchemos a continuación al diputado Marcos y la vaca el expresidente de la comisión de constitución de la cámara que es precisamente uno de los lugares centrales donde se está dando la discusión de este futuro cuarto 10% los agoreros del desastre económico que han estado liderando los diferentes grupos empresariales y económicos del país defendiendo a brazo partido el rol de la AFP en la economía solamente es una muestra más que hoy día la AFP es el sostén del sistema financiero de nuestro país con los ahorros voluntarios de los chilenos se enriquecen los bancos e instituciones financieras y este grupo de economistas de empresarios solamente defienden a quienes tienen que defender que son los grandes capitales esa es la impresión de quienes están durante estos días discutiendo precisamente este proyecto o los proyectos de cuarto retiro de 10% y se suma o se contrasta esta visión que tienen estos parlamentarios con quienes en la calle y especialmente las mujeres sienten que día a día están sufriendo por una futura pensión más baja que independiente de los retiros que se puedan dar de aquí a más adelante sienten que es mucho más útil tener el dinero en sus billeteras en sus cuentas o en sus gastos que tenerlo en las AFP porque hay muchas de ellas Viviana Roberto que tienen muy pocos fondos y que dicen que bueno si es que se jubilaran hoy por ejemplo solamente podrían acceder a las pensiones solidarias no más allá de eso por lo mismo prefieren tener ese dinero en sus cuentas hoy si se entiende en esas urgencias inmediatas pero es importante que la información esté disponible que la gente entienda también los efectos las implicancias que tienen este tipo de decisiones muchas gracias Javier gracias Javi vamos ahora a hablar de un hecho particular ocurrido en Valparaíso un sujeto robó escuchen bien en una patrulla policial vamos a tomar contacto de inmediato con Carlos Caucota que nos cuenta los detalles Carlos como estas hola como están chicos muy buenas tardes también a los que nos escuchan y nos ven una situación inédita insólita ocurrida el día lunes en la tarde en Valparaíso específicamente en la intersección de las calles Morris con avenida Pedro Mon donde hubo un accidente de tránsito ahí llega funcionarios de carabineros de la segunda comisaría de Valparaíso a adoptar un procedimiento se bajan de su vehículo policial y empiezan a conversar con los involucrados en ese momento cruza una persona desde la vereda contraria y aprovecha que los funcionarios están obviamente preocupados de la situación del choque abre la puerta del pasajero de este radiopatrulla y saca del interior de este vehículo policial un banano posteriormente se da la fuga y al parecer nadie se habría percatado de esta situación solo que la persona que estaba viendo las cámaras de seguridad se habría percatado de este hecho obviamente carabineros ya adoptó el procedimiento se destinó este procedimiento a fiscalía que está investigando obviamente lo que había al interior de ese banano se habla preliminarmente de objetos fiscales y también de objetos personales de uno de los cabos que estaba en ese procedimiento yo los quiero invitar a escuchar primero a personas de Valparaíso quienes nos contaban algo de lo que habría sucedido en esa hora de la tarde no había muchos locatarios que están en ese lugar vendiendo sus productos diariamente pero nos comentaban acerca de la situación del lugar y de este insólito hecho acá en Valparaíso ocurrido la tarde de este lunes los invito a escuchar no sé es que ya la delincuencia está muy desatada ya no bueno estamos llenos de gente delincuente aquí hay harta gente que se dedica a eso en realidad pero me parece súper mal supone que uno tiene que respetar a la autoridad es mal porque cómo está la mala la justicia que a los mismos caer ahora que le hayan robado carabineros pues a quien no le he robado a quien no le he robado bueno o sea no está no está correcto creo yo que no está no está correcto pero los carabineros también han caído en errores gravísimos a quien le voy a errores graves graves un descuido de ellos mismos porque ellos mismos cuando salen de sus vehículos tienen que dejar los lugares cerrados o sea los mismos porque ellos mismos pueden ser víctimas de la delincuencia en este caso pero yo creo que más que nada la gente ha perdido el respeto a todo claro un hecho inédito insólito acá en Valparaíso sobre todo por la manera en que se efectúa este robo este delincuente abre sin ser visto por las personas el vehículo policial y obtiene este banano donde ya se habla que hay objetos fiscales no sabemos de qué se habla hay un parte policial pero esto tiene que ser ratificado por la fiscalía quien ya está adoptando el procedimiento para saber el destino de estos objetos o algo que nosotros tratamos de reportear durante hoy en la mañana llegamos hasta la segunda comisaría de Valparaíso donde sale este carro policial la verdad carabineros no quiso hablar con nosotros no pudimos efectuar preguntas solo emitió una declaración respecto a este hecho ocurrido el lunes por la tarde y los quiero invitar a escuchar lo que nos dijo el mayor de carabineros de la segunda comisaría de Valparaíso respecto a este robo a los funcionarios policiales en pleno centro de la comuna donde concurre carabineros a un accidente de tránsito asistiendo a víctimas que se encontraban en el lugar producto de las lesiones que estos tenían se acerca un sujeto como aparece en los videos el cual ingresa por el costado del copiloto del vehículo aprovechando que el personal de carabineros se encontraba asistiendo a las víctimas y sustrae una especie personal de uno de los funcionarios que estaba de servicio en ese momento en el interior de este portaba como señal especies personales y algunas fiscales por este hecho se dio cuenta la fiscalía local de Valparaíso claro este robo se efectúa en la esquina de Morris con Pedro Mon un lugar bastante complicado para las labores policiales recordemos que estamos a una cuadra de avenida Uruguay donde se registran dariamente lanzazos y robos a las personas y este momento y en ese momento obviamente los afectados fueron carabineros que finalmente se quedan sin este banano y los antecedentes ya fueron derivados a la fiscalía porque hay hay al interior de ese banano elementos fiscales que obviamente deben ser investigados para saber dónde queda su paradero si y lo que más sorprende de estas imágenes Carlos es la excesiva tranquilidad con la que este sujeto roba nada más y nada menos que una patrulla policial se acerca ahí lentamente caminando abre la puerta y se va gracias Carlos en cualquier momento volvemos contigo bien avesado entonces te robó a los propios carabineros bueno vamos a cambiar de tema porque tras una denuncia de los vecinos de María Pinto esto por la existencia de un zoológico clandestino esto en medio de un condominio hoy conocimos un pequeño zoológico en una parcela en Isla de Maipo pero a diferencia de este está todo en regla para poder funcionar ¿cuáles son esas normas y requisitos para tener un centro de exhibición en una casa? se lo contamos en medio de un condominio en la comuna de Isla de Maipo se encuentra este pequeño zoológico que alberga 150 animales un lugar de 5000 metros cuadrados donde hay tigres búhos monos y canguros entre muchas otras especies que se muestran al público previa reserva tras pagar una entrada de 20.000 pesos es un centro de exhibición que nació netamente con fines educacionales de zooterapia y de investigación más que nada y reproducción y conservación de especies en peligro su dueña es médico veterinario especialista en animales exóticos en 2018 construyó este centro junto a su casa y hace pocos meses lo abrió al público nos aclara que a diferencia del centro clandestino denunciado en María Pinto esta semana y que funcionaba en forma clandestina sin permiso municipal aquí si cumplen con todas las exigencias para mantener un lugar como este por cada especie por cada género animal uno necesita un permiso distinto el SAC nos pide un protocolo distinto ese protocolo no es como listo te entrego el permiso o sea te vienen a fiscalizar uno tiene que regirse por un manual tanto nacional como internacional de normas de seguridad para que un centro de exhibición pueda funcionar se debe solicitar su inscripción en el registro nacional de tenedores de fauna silvestre del SAC tras acreditar que cuenta con un equipo de profesionales y un plan de manejo sanitario de alimentación seguridad en requisimiento ambiental entre muchos otros requisitos ellos tienen ellos tienen el giro de casa de acogida o centro de rehabilitación de animales exóticos no es un zoológico es un eco o biopark desde el municipio se está trabajando para poder regularizar el tema comercial se trata de un centro sin fines de lucro la idea es que se pueda abrir a la comunidad y así atraer el turismo medioambiental y también seguir acercando este proyecto a niños más vulnerables como ya se hace bueno los tigres se llaman Chercán y Cleopatra cada vez que tienen zonas como esparcimiento pueden correr se pueden meter a la piscina tienen tarimas tienen escondite y además de eso realizamos juegos con ellos todos los días las medidas de seguridad de los tigres son extremas tienen doble malla un cerco eléctrico disuasivo y barreras papales para que nadie se acerque más de lo permitido nos afirma que nunca ha recibido quejas de los vecinos la casa de Juan Carlos colinda con el sector de los tigres siempre hay un impacto a lo desconocido pero después uno cuando ya se va acercando un poco más para mí es rutina y la verdad es que antes de llegar acá nosotros revisamos los protocolos por parte de las entidades correspondientes que tienen que ver SAG entre otros entonces de ese punto de vista nos dio la seguridad y los protocolos creo que se cumplen Dice que apoya el centro porque tiene un fin educativo los tours que se hacen aquí por más de dos horas buscan enseñar sobre cada especie la tenencia responsable y los peligros de extinción además aquí en su clínica rehabilitan animales que el mismo SAG les trae cuando no pueden ser devueltos a la naturaleza ya estamos de vuelta con las noticias mira lo que tengo acá una moneda de 100 pesos una moneda común y corriente te voy a hacer una pregunta imposible de responder ¿cuántas monedas? entonces no me hagas la pregunta pero bueno para que tienes un número ¿cuántas monedas crees que hay en Chile? en Chile no no sabría pero sé que están escaseando por también un efecto COVID claro hay 8 millones de monedas y como bien dices están escaseando faltan monedas por eso el Banco Central lanzó la campaña rompe el chanchito y paga con monedas basta las monedas justamente para que la gente vaya al almacén de la esquina y haga sus compras con moneda y no con billetes Max Frick nos tiene los detalles en qué consiste todo esto Max hola Roberto Vivi muy buenas tardes una campaña que pretende devolver el flujo de monedas al mercado principalmente no mayorista sino que al comercio más detallista y qué mejor lugar para lanzar esta campaña que el mercado de lo valledor donde la mayor parte de la gente paga con billetes de alta denominación y esto que genera evidentemente que los comerciantes muchas veces al no tener monedas no tienen vuelto y se genera todo un conflicto que hay que redondear el producto que hay que ponerle un poco más sacarle para así finalmente llegar a un acuerdo bueno esto se produce según los expertos el Banco Central ha hecho análisis la Cámara Nacional de Comercio también ha hecho estudios y se debería que en pandemia la gente se acostumbró a pagar de otra forma con la tarjeta débito con la tarjeta de crédito haciendo transferencias electrónicas y claro al estar tanto tiempo guardadas las monedas finalmente la gente se terminó quedando con estas en su casa en alcancías o en distintos contenedores lo que quiere el Banco Central a través de esta campaña es que precisamente la gente empieza a sacar esas monedas y empieza a pagar para que estas vuelvan al flujo del comercio nos decían en lo valledor que ellos echan mucho de menos las monedas principalmente de 500 pesos y las de 100 pesos que eran las que principalmente se daban como vuelto cuando se hacían las compras vamos a escuchar lo que dijo el Banco Central con respecto a esta campaña que es muy importante para que no se generen estos conflictos en el comercio cuando se produce la compra-venta de distintos tipos de artículos escuchemos no queremos que la gente deje de usar tarjetas para usar el efectivo no queremos que la gente que tiene monedas en las casas las use las use las saque y para que vuelvan a circular podría influir tampoco también que con el desconfinamiento la vuelta a los trabajos presenciales vuelvan por ejemplo la gente que recibe monedas la gente que no sé recibe propinas los estacionadores de autos los garzones los empaquetadores de supermercados que también ahí había un flujo de monedas constante exactamente todos esos pequeños servicios que sumaban muchísimo a lo largo del tiempo y a lo largo de Chile vuelvan y ayuden a esas personas hay que volver a dar la propina hay que volver a checarle la moneda bueno el banco central de todas formas ha dado gran cantidad de monedas ha generado para que este déficit se empiece a solucionar pero aún así eso no ha tenido ningún resultado por lo tanto esta campaña es que nosotros mismos que tenemos muchas monedas guardadas en nuestra casa calculaba el banco central que si se hiciera una proporción cada chileno debería tener aproximadamente 500 monedas en su casa lo que es mucho por eso se hace esta campaña para tratar de devolver estas al flujo del comercio y así se puedan empezar a pagar con monedas en distintos lugares donde incluso a veces es bastante absurdo se pagan 200 a 300 pesos con una tarjeta de crédito o de débito bueno en ese caso la idea es volver a pagar con estas monedas de baja denominación vamos a escuchar lo que dijo la cámara nacional de comercio que tiene mucha relevancia que es el tema del covid si se tienen todas las medidas de precaución sanitarias usar alcohol gel jabón de manos cada vez que se manipulan monedas no debería haber un riesgo alto de contagio así que se empiezan a desmitificar algunas cosas con respecto al uso de dinero en efectivo escuchemos lo que dijeron desde la cámara nacional de comercio y también los comerciantes del mercado lo valledor que notan esta falta de flujo de monedas principalmente para dar vueltos cuando hay compras de billetes de alta denominación escuchemos al principio cuando empezó la pandemia no sabíamos mucho a qué nos estábamos enfrentando estaba ese miedo pero tanto la OMS como la H ya han sacado todos los informes correspondientes a que la manipulación de monedas no implica ningún riesgo mayor a la manipulación de cualquier otro bien entonces hay que cumplir con los protocolos de lavado de manos etcétera y con eso no habría ningún problema con el traspaso de las monedas pero cuando nosotros tenemos que dar vueltos andamos atrás de las monedas de 500 pesos y las monedas de 100 pesos entonces yo las guardo me llegó moneda y las escondo de las tragamonedas había gente que venía a pagar con puro ese tipo de moneda y ahora ya no está he visto como en otros locales o en negocios por ejemplo almacenes o negocios por ejemplo de mi barrio hay escasez de moneda o sea es un tema es un tema que está ocurriendo ¿cómo lo solucionan? ¿llegan a un arreglo? ahí no sé ¿te la paso después? ¿me rebajáis un poco el precio? ¿cómo es? o sea por ejemplo hay lugares donde te están entregando vueltos con dulces como antiguamente como se hacía antiguamente o redondear nomás el precio increíble es como la antigua cuando uno iba al negocio cuando era chico y el vuelto te lo daban en dulces bueno eso mismo nos dicen los comerciantes que está pasando en algunas partes con la escasez de monedas por eso importantísima esta campaña del Banco Central que se está realizando junto con el mercado de lo vallador para devolver este flujo de monedas al mercado y así no tener que recibir un dulce de vuelta en vez de una moneda claro bien ya lo saben apagar con monedas entonces todo lo que se pueda pagar con monedas gracias Max bueno bueno vamos a establecer contacto con Efraín Leiva para conocer de un grupo que se dedica a robar espejos retrovisores pero no es solo el espejo es el retrovisor completo esto lo hicieron en la comuna de Peñalolén al menos 20 automóviles tuvieron que enfrentar esta situación tenemos ya comunicación con Efraín para que nos cuente más Efraín ¿qué tal Viviana? buenas tardes sí cifra que fue en aumento fueron cerca de 35 vehículos los que sufrieron el robo de sus espejos en la comuna de Peñalolén en las últimas horas todo esto realizado por una banda que se trasladaba en una camioneta que llega hasta un sector particular de esta comuna descienden de este vehículo y comienzan a sustraer los espejos pero tú lo decías no es solo el cristal es todo el aparataje que tiene estos espejos retrovisores y que en muchos casos también dañaron gran parte de la carrocería de los vehículos en el intento de forzar estos elementos para extraerlos de estos automóviles que estaban estacionados las cámaras de seguridad de este sector registraron el actuar de esta banda que según vecinos no es primera vez que llegan hasta este sector según nos indicaban incluso hace algunas semanas habrían llegado también para sustraer otro tipo de especies de vehículos como por ejemplo las llantas en una problemática que es bastante compleja para los afectados no solo por no tener sus espejos retrovisores sino también por la cantidad de dinero que tuvieron que desembolsar posteriormente para poder comprar estos artículos algunos vecinos nos indicaban que entre 330 mil pesos y 280 mil les costaron los pares de estos artículos esenciales para estos vehículos incluso también uno de los afectados nos contaba que trabajaba en su automóvil y que claramente por esta razón ya ha estado un par de días sin poder realizar sus labores conversamos con estas víctimas nos entregaron sus declaraciones respecto a lo ocurrido en las últimas horas lo decíamos con el robo de estos espejos escuchemos parte de esas palabras circulando por el sector también me apuntaron porque también le faltaban los espejos a mi vehículo y ahí fue el tema que empezamos reunirnos y por sus redes sociales nos enteramos que estaban en la 43 subcomisaría de Peña y Lolén y ahí fuimos a rescatar algunas especies pero estaban inservibles yo ya le instalé los espejos a mi vehículo me salieron 330 mil pesos a las 4 de la mañana sentí un ruido grande porque aquí no hay pernos le daban los pernos miré y había 4 tipos aquí rondando y ya estaban haciendo tiras al vehículo al frente yo bajé no me había percatado y el mío ya estaba hecho tiras porque más que un robo lo hicieron tiras yo rescaté los dos míos en la comisaría pero no servían para nada lo rompieron los dos espejos retrovisores de los dos lados o sea a todos los autos yo creo que aquí fueron 7 en la comisaría habían fácil unos 40 pares de espejos claro decía este afectado que además logra recuperar estas especies pero que estaban inutilizables todo esto porque en horas posteriores a estos delitos personales de carabineros logra divisar este vehículo intentan hacerle un control vehicular y también de identidad a los ocupantes de este sin embargo se dan a la fuga por diversas calles de la comuna de Peñalolén comienza una persecución por parte de carabineros y es en ese contexto que mientras eran seguidos estos sujetos estaban lanzando desde el interior de la camioneta los espejos hacia el exterior claramente porque si eran detenidos por carabineros no tener las especies que habían sido sustraídas termina esta persecución en la comuna de La Florida donde estos sujetos descienden de la camioneta en la que se trasladaban y escapan por los techos de unos domicilios de este sector dándose posteriormente a la fuga y se mantienen todavía inubicables por parte de carabineros sin embargo se recupera la camioneta en la que ellos se estaban trasladando y lo escuchábamos por parte de algunos de los afectados incluso recuperan parte de estos espejos pero totalmente inservibles como carabineros da con los afectados porque gran parte de estos espejos también tenían grabadas las placas patentes de los vehículos lamentablemente eso no evitó que estos delincuentes las sacaran hay declaraciones de carabineros respecto a este caso la escuchamos a continuación y empezó a impedir la persecución por parte de los carabineros lanzó unos objetos unos bloques de cemento para que el carabineros no pudiera continuar siguiéndolo carabineros continuó su seguimiento controlado por supuesto y empezó a despojarse de espejos de vehículos y a lanzarlos durante el trayecto salimos de la comuna y en la comuna de la florida se logró dar alcance al vehículo los tres los tres personas que tanto el conductor como dos acompañantes que se trasladan en este huyeron del lugar por los techos de los inmuebles y carabineros logró incautar el vehículo logró incautar las especies con las cuales cometieron el ilícito y otros medios de prueba y se recolectaron la totalidad de los espejos claro hay medios de prueba por los que carabineros está realizando una investigación para finalmente dar con la identidad y posterior paradero de los autores de este delito que lo indicábamos afectó a cerca de 35 personas con el robo de los espejos de sus automóviles Roberto Viviana claro y todo en un sector más o menos cercano y hay todo un negocio detrás por algo en el fondo está este robo que además fue por completo no tan solo al espejo al cristal como tú nos detallabas Efraín gracias que estén muy bien bueno ya estamos de regreso y les vamos a contar de un estudio que es sumamente interesante es el primer ensayo clínico para ver qué ocurre en nuestro país cuando se va a un concierto es el primer concierto techado en pandemia y que va a tener a los chanchos en piedra que tiene una fanática dura además también que los acompaña pudiendo acompañarlo y les cuento PCR para ir al concierto y luego para salir y ver ahí si es o no una zona de posibles contagios tenemos a Consuelo Aguilera qué envidia dónde está si te gusta los chanchos en piedra entonces sí me encantan Consuelo tú nos vas a contar qué ha ocurrido porque esto partió muy temprano en la mañana con aquellos que fueron a hacerse el PCR para poder ir al concierto hola muy buenas tardes sí es un estudio clínico muy relevante para la industria de la entretención y de la música ya vamos a pasar a conversar de eso pero antes les quiero mostrar acá lo que ocurre en la sala SCD del Mall Plaza Egaña porque ya está todo listo y expuesto para este concierto que se va a realizar hoy a las 7 de la tarde de hecho nosotros tuvimos la suerte de presenciar la prueba de sonido compartir ahí con los músicos y ya está todo absolutamente chequeado para que se pueda realizar este concierto como ustedes decían en un espacio cerrado y en medio de esta pandemia pero por lo mismo es que se tomaron todas las precauciones para evitar contagios y tal como ustedes lo decían se les tomó un examen PCR a todas las personas que van a asistir a los 200 asistentes y también a todo el equipo técnico que va a estar detrás de este concierto de hecho partieron muy temprano en la mañana con la toma de estos exámenes a eso de las 7 y media de la mañana y ya hace unos minutos se nos informó que todos los asistentes efectivamente fueron a tomarse este examen así que también se nota que hay un compromiso por parte de ellos y lo otro bastante novedoso es que también 8 días después de este concierto van a tener que realizarse otro examen PCR para confirmar de que efectivamente no hubo contagios dentro de este recinto y además sin duda se van a tomar todas las otras precauciones adicionales como el uso de mascarilla obligatorio en todo momento toma de temperatura y este registro entonces previo para hacer una trazabilidad en caso de que se detecte algún caso todo y todas las variables entonces absolutamente controladas que es lo que buscan con este estudio poder ir aumentando los aforos a medida que vaya avanzando el tiempo porque sabemos que la industria de la música de la entretención la cultura se ha visto fuertemente afectada en estos meses de pandemia así que la idea es poner a disposición del ministerio de salud toda la información que surja de este estudio y poder avanzando ahí aumentando también los aforos de hecho esta mañana conversamos con el doctor Alejandro Afani él es inmunólogo del hospital clínico de la universidad de Chile porque ellos son también los que están a cargo de este estudio clínico los invito a que pasemos a escuchar parte de lo que nos dijo dadas las características epidemiológicas que hay en Chile sumado al alto porcentaje de vacunación es que podemos avanzar en este sentido vamos a realizar una PCR de entrada a toda cuanta persona participe en este evento es decir a los músicos a los técnicos a los asistentes para tener la certeza de que el resultado está negativo porque lo vamos a tener hoy día antes del evento y posteriormente haremos de acuerdo a los protocolos internacionales una PCR al octavo día Chile tiene la oportunidad a través de este ensayo de poder publicar de poder mostrar resultados que puedan ser extrapolables a otros países lo importante entonces de este estudio es que una vez que se tengan ya los resultados finales incluidos los resultados de este examen PCR de salida todos estos antecedentes se van a poner en manos del Ministerio de Salud para que tengan información adicional para ir tomando medidas en lo que tiene relación con la reabertura sobre todo para esta industria que se habéis visto fuertemente afectada y sin duda los más expectantes son los fanáticos porque sabemos que Chancho en Piedra que se va a presentar a las 7 de la tarde en este escenario tiene una fanática bastante amplia bastante transversal también pero la gente los asistentes también están muy contentos con esto de hecho hoy conversamos con Lalo y Beas me imagino que ahí en el estudio ya lo deben conocer perfectamente y él nos decía que estaba claro bastante expectante por lo que pueda ocurrir durante esta jornada decía que llevan prácticamente 17 meses sin pisar un escenario así que para ellos reencontrarse con el público y hacerlo además de esta manera bastante segura los tenía muy contentos porque tal como lo decía el doctor Afani teniendo todas estas variables controladas es prácticamente imposible que haya un contagio acá en este recinto sí podría producirse un eventual contagio cuando una vez que las personas salgan en el transcurso o en el trayecto de sus viajes pero acá en esta instancia va a ser muy difícil que se produzca algún tipo de contagio así que también va a ser una muy buena instancia de reencuentro entre Chancho y Piedra digo y también sus fanáticos pasemos a escuchar entonces parte de lo que pudimos conversar con el vocalista ansioso de que llegue el momento del show hace más de un año y medio que no tocamos con gente hemos hecho un par de shows streaming pero sentir la emoción sentir la gente disfrutando yo creo que eso es impagable y lo principal es que este estudio resulte todo bien y así puedan hacer los presentes para que generar los protocolos para que vuelva la música al escenario la arte escénica y todos los espectáculos que necesitan público así que estamos felices y orgullosos de que haya empezado Chancho en Piedra como parte de esto porque demuestra que estos casi 30 años hemos generado un público súper como responsable muy importante este último punto que señalaba Lalo porque la verdad es que la fanática ha sido muy responsable hoy fueron desde muy temprano a tomarse este examen PCR y nos decían con los que pudimos conversar que estaban bastante comprometidos con este ensayo clínico así que no dudaban en ir nuevamente a tomarse el examen PCR de salida porque esa podría ser una de las dudas claro hoy lo necesitan para poder ingresar al concierto si es que no lo tienen no van a poder ingresar pero nada garantizaba finalmente que iban a realizarse el test de salida y lo que nos decían ahí justamente es que hay un compromiso de todos los asistentes de hecho ya tuvieron una reunión vía Zoom con los encargados de este estudio para dar cuenta justamente de la relevancia y la importancia que tienen que efectivamente vayan en 8 días más a realizarse ese examen y esa toma de muestras ojo porque va a ser acá en este mismo recinto para que no tengan que desplazarse al hospital clínico de la Universidad de Chile como fue durante estas jornadas y que se le están entregando además todas las facilidades a estas 200 personas que van a ser los privilegiados que van a poder escuchar a Chancho en Piedra en vivo hoy a las 7 de la tarde conversamos con algunos de ellos sin duda bastante emocionados y contentos también de ir retomando este tipo de actividades pasemos a escuchar lo que nos dijeron la pandemia la pandemia nos dejó a todos sin música ya y es espectacular que se abra de nuevo y que podamos hacer estos tipos de ensayos que funcione ojalá que la gente venga a hacer el PCR y que después lo más importante es que se haga después el PCR de salida para que tengamos como la evidencia y el porcentaje real de lo que está ocurriendo El último concierto que fui fue hace como dos años y quiero volver a vivir eso de ir a un concierto a cantar y ojalá que nos partemos todos bien por lo menos yo me voy a portar ya porque yo ya tengo ya mis dos vacunas ya así que estoy más seguro con eso más con eso que el PCR Ya están testeadas entonces todas las personas que van a participar de este evento en este recinto que va a estar a su máxima capacidad solamente las primeras butacas de la primera fila no van a estar utilizadas pero el resto todas van a estar utilizadas y además hay un exhaustivo protocolo en lo que tiene relación con el ingreso de las personas cuando tengan que trasladarse al baño así que la verdad es que va a estar todo bastante controlado para que ojalá salga de la mejor manera posible y efectivamente se puedan ir avanzando en aumentar los aforos para este tipo de eventos Sí, tiene una fanática fiel que van con sus Juanitos así que esperemos que todo esto salga de la mejor forma posible y se va a vivir también un concierto histórico Gracias Consuelo Alejandro Sepulveda qué lindo volver a los recitales volver a disfrutar de la música como antes y la música nacional además los chanchos que son un clásico Ojalá este experimento resulte bien Oye, ayer teníamos imágenes de la nieve en El Salvador Sí, pues en el norte ¿De dónde llegan estas imágenes ahora? Del sur del país Ah, ustedes me lo exigieron Anoche me quedé toda la noche revisando las redes sociales y mira, eso es mira ese niño jugando en futa al eufú Así, ahí en la provincia de Palena ahí en la región de los lagos cayó nieve también en los sectores altos de Chiloé por ejemplo estamos hablando de los cerros 600, 700 metros también está eso es de Chiloé de los cerros de Chiloé eso ocurrió ayer en la tarde también veíamos imágenes de Pino Achado que está ahí Cardenal Zamoré también cerrado los pasos internacionales en la Araucanía y también en los lagos pero fíjate que este es el inicio o fue una patita digamos porque se viene un nuevo sistema frontal ya te voy a contar con mucho viento y lluvias a las regiones de los ríos y de los lagos O sea, tuvimos nieve en El Salvador en el norte Atacama en el sur ¿y nosotros? En la zona central es otra historia ¿Otra historia? ¿Y este sistema frontal llega para acá? No, no, no solo en el sur del país y lamentablemente bueno tanto así que la autoridad hoy ha decretado emergencia agrícola a las regiones de Coquimbo de O'Higgins de Valparaíso y del Maule Terrible cuatro regiones en donde más vive la ciudadanía en emergencia agrícola así lo decretó la autoridad se viene complicada compleja la temporada de riegos primavera y verano vamos al tiempo entonces para lo de hoy mira, aquí te muestro mira esta es la banda frontal Roberto este tremendo sistema frontal que se viene acercando hacia el continente llegará ya esta noche con vientos de hasta 80 kilómetros por hora en las regiones de los ríos y los lagos es Iidaicén es en estas tres regiones en donde se concentrará la mayor fuerza de los vientos siempre claro en el sector costero lo más intenso con lluvias bastante cuantiosas por momentos incluso llegará mañana débilmente hasta lluble y bio bio mientras que el cielo está prácticamente despejado desde Maule hacia el norte en este día jueves vamos al detalle pasemos de lo general a lo particular para contarles que luego de las precipitaciones que hubo hasta ayer en la madrugada hoy ya vía el sol volvió la normalidad en el norte del país salvo en Arica que se mantiene nublado como ha sido la tónica en este invierno y bastante fresco pero en Iquique Antofagasta en Copiapó el cielo está despejadísimo incluso con marcas superiores a 20 grados al interior esperan unos 16 ahí en La Serena en Coquimbo también 15 grados en Valparaíso Viña del Mar San Antonio así lo despejado como les digo también en la región de O'Higgins ya aparecen algunas nubes en el Maule está parcial allí lo mismo que en Chillán en Concepción a la espera aquí de los chubascos de mañana en mañana por la tarde lloverá en la Araucanía también por ahora está nuboso caen algunas precipitaciones por sectores en lugares de los ríos de los lagos especialmente ahí en Chiloé pero por ahora hay calma esperando el ingreso de este sistema frontal esta noche con vientos de hasta 80 km por hora y las lluvias de mañana heladas por supuesto ahí en la Patagonia 2 grados bajo cero fue la mínima en Punta Arenas que mañana también espera harto viento 3 de la tarde con 8 minutos y en Santiago estamos ya rondando la temperatura máxima para esta jornada de jueves que comenzó bastante fresca con solo 2 grados de mínima a eso de las 7 de la mañana tenemos una humedad relativa del ambiente que ronda el 40% el cielo se mantiene despejado con algo de bruma pero en general brilla el sol una tarde tibia para la época 17 grados y hasta ahí llegará el termómetro que ocurre que mañana el cielo cambiará de parcial a nublado de Frentón en horas de la tarde con la opción incluso de precipitaciones pero solo en la cordillera andina de la región metropolitana extremas de 4 y 16 y ya pensando en el fin de semana sé que hay mucha gente interesada en eso extremas de 5 y 20 para un sábado con nubosidad dispersa y el domingo extremas de 3 y 23 grados fin de semana tibio aquí en Santiago al menos muchachos mira justo 20, 23 grados justo el fin de semana porque a partir del sábado pasamos a fase 4 así que coinciden estas temperaturas agradables con este avance a fase 4 en toda la región metropolitana a partir del sábado gracias Ale chau buenas tardes chau Ale que estén muy bien vamos a despedir esta edición a través de las pantallas de CNN Chile lo decíamos una temperatura bastante agradable 17 grados en la capital